Hola amiguitos sexy, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento de que te haya gustado el último vídeo que subí, el de 50 preguntas sobre mí Pero hay una cosa que no me gusta tanto Y es que me he quedado con las ganas de conocerte un poquito mejor yo a ti Así que para conocerte mucho mejor, pasar un buen rato juntos y de paso devolverte un poquito de la crisis existencial sufrida durante la grabación anterior Vamos con estas 50 preguntas sobre ti Primera pregunta, ¿te gusta hablar de ti mismo, de ti misma? Por ejemplo, cuando te piden que te presentes en clase o en una reunión en el trabajo, si trabajas, ¿te gusta? Número 2, ¿quién es tu persona favorita, tu persona preferida en el mundo? ¿Eres tú tu persona preferida en el mundo? Si no lo eres, ¿quién es tu persona preferida? Número 3, ¿cuándo sientes estrés o ajobio? ¿Qué es lo que te genera paz? ¿Qué es aquella cosa que te hace relajarte o estar en paz? Esta fue una de las preguntas que yo contesté en el vídeo anterior Si no lo has visto, puedes contestar primero a las preguntas y luego ver el vídeo a ver si tienes cosas en común conmigo ¿Cuál es tu comida favorita? Pero más allá de eso, quiero saber si eres alguien que disfruta comiendo o no Porque hay de los dos tipos de personas, hay gente a la que le da igual la comida y gente a la que disfruta comiendo Número 5, ¿café, té, mate o ninguno de los anteriores? Pregunta 6, ¿cuál es tu mayor vicio? Si es que tienes alguno, yo creo que todos tenemos algún vicio, algunos más confesables que otros Tengo mucha curiosidad por leer las respuestas ¿Te gustaría ser más joven o más mayor de lo que eres y por qué? No te pregunto la edad en concreto, no sé como vosotros Bueno, yo la dije, si tú lo quieres decir, me parece bien Repito, ¿te gustaría ser más joven o más mayor de lo que eres y por qué? Pregunta 8, ¿en el otro vídeo yo conté algo sobre esto también? ¿Tienes tatuajes? Me contarías el significado de alguno de ellos o de todos, si quieres ¿Cuál es tu top 3 de artistas musicales favoritos? Número 10, ¿tienes algún placer culpable musical? ¿Algún grupo que no te atrevas a reconocer que te gusta pero en realidad te gusta mucho? Yo tengo alguno Si me contestas en los comentarios, yo te contesto ¿Cuál es mi placer culpable musical? ¿Cuál es tu mayor miedo? Pero miedo existencial, ¿vale? ¿Cuál es tu mayor miedo profundo en general? Porque la siguiente pregunta, pregunta 12, es ¿Tienes alguna fobia? Pregunta 12, ¿tienes alguna fobia? ¿Quién más o quién menos? Pues tiene tanto miedos, que es la pregunta anterior, como fobias Número 13, ¿tienes algo que te gustaría cambiar de ti? A veces hay algo que queremos cambiar, no lo sé, lo que me quieras contar, hay algo que quieras cambiar de ti Número 14, ¿cuál es tu animal favorito? Pregunta 15, ¿vives con algún animal? Y si vives con alguno, ¿qué animal es y cómo se llama? Cuéntame un poco Número 16, ¿serías capaz de contarnos algún secreto que nadie o poca gente sepa sobre ti? Si pudieras ser cualquier objeto del hogar, ¿cuál sería? Si pudieras ser cualquier objeto del hogar, ¿cuál sería? Esta también era muy buena Si alguien te regalara una caja con todas las cosas que has perdido a lo largo de toda tu vida ¿Qué sería lo primero que buscarías? Me interesa mucho, salen historias muy bonitas, yo creo, con esta pregunta Bueno, yo conté la mía, en el vídeo pasado Pregunta 19, ¿eres alguien que tiene muchos o pocos amigos? Que tengas pocos, no quiere decir nada, a lo mejor son pocos y muy buenos, a lo mejor son pocos y muy malos Lo mismo si tienes muchos, o sea que no depende de la cantidad Pero sí que revela un poco el tipo de persona que eres, en cierto modo Y tiene relación con la siguiente pregunta, que es ¿Cómo crees que te describirían tus amigos? ¿Cómo crees que te describirían tus amigos? ¿Tienes pareja ahora mismo? Y si no es así, ¿te gustaría tenerla? ¿O prefieres más ir por libre en estos momentos? ¿Crees en las relaciones abiertas? ¿Has estado o estás en una relación abierta? ¿Saldrías conmigo? Es la pregunta equivalente a una pregunta que me hicieron Que era, ¿saldrías con un seguidor o seguidora? Me la hicieron y la contesté Pero al final se salió de la edición por diversas circunstancias Me parecía gracioso preguntarlo aquí ¿Saldrías conmigo? Es la pregunta inversa Tengo excusa Pregunta 24 ¿Tienes hijos? Si no tienes, ¿te gustaría tenerlos en el futuro? Me estoy empezando a sentir mal De tanto como os estoy cotilleando Pero bueno Podré vivir con eso, yo creo Siguiente pregunta ¿Tienes un canal de YouTube? Si lo tienes ¿De qué va? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito Pregunta 26 ¿Cuál fue tu primera experiencia sintiendo ASMR? Yo conté la mía Dije que era un poco turbia Pero bueno, quiero leer vuestras primeras experiencias sintiendo ASMR Siguiente pregunta ¿Te gusta el ASMR más sexoso? Pongo entre comillas Porque fue justo lo que me preguntaron el otro día Bueno, a mucha gente le gusta Y aquí no juzgamos a nadie Simplemente tengo curiosidad Somos mis curiosos ¿Cuál es tu top 3 de películas favoritas? ¿Te gustan los videojuegos? Y si es así, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu serie favorita? Hace mil años que no veo una serie Pero no debería decir nada Estas preguntas son para ti La siguiente me gusta bastante ¿Hay algo de ti que consideres extraño? ¿O que los demás consideren extraño o raro? ¿Por alguna razón? ¿Hay algo de ti que consideres extraño? ¿O que los demás consideren extraño o raro? Mira, la siguiente es interesante Esta me la he inventado yo, lo confieso Y la anterior también ¿Hay algún tema del que sepas mucho? ¿Hay algún tema del que sepas mucho? Y si es así, ¿qué tema es? ¿Y por qué sabes tanto de él? Siguiente pregunta ¿En qué trabajas? Y si no trabajas en nada ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro? ¿En qué trabajas o en qué te gustaría trabajar? ¿Qué es lo que más te gusta precisamente de tu trabajo? ¿De tu trabajo en el presente? ¿O del trabajo que quieres conseguir en el futuro? Si todavía no tienes actualmente Siguiente pregunta ¿Cómo hacer tu trabajo? ¿Cómo hacer tu trabajo? ¿Cómo hacer tu trabajo? Y esta, sé que es un poco creepy Pero siempre me pregunto ¿De qué manera veis mis vídeos? Si, no sé, en pijama Acompañados, solos ¿En qué postura? No sé Es un poco raro Lo reconozco Pero ¿Cómo veis mis vídeos? ¿Cuál es el vídeo de mi canal Que más te gusta? Y ¿Cuál es el vídeo de mi canal Que no te gusta nada? Por alguna razón Es más divertido Esto último, claro Hay un bloque ahora De preguntas muy, muy interesantes Y filosóficas ¿Crees que somos los únicos En el universo? ¿Qué sentirías Si se confirmase Que no hay más vida En el universo? He cambiado un poco La pregunta De hecho La pregunta que me hicisteis En el vídeo anterior Quiero ver ¿Qué pensáis vosotros libremente? ¿Crees que somos los únicos En el universo? ¿Qué sentirías Si se confirmase Que no hay más vida En el universo? Somos la única vida Que existe Siguiente pregunta ¿Qué es lo que más te impresiona Del universo? ¿Qué fue aquello Que te dejó pensando Durante semanas? Me gustaría saber Si coincidimos o no Será divertido ¿Crees en la existencia De algún dios? ¿Crees en la existencia De algún dios De alguna divinidad? No tiene por qué ser un dios Tipo dios de la biblia Que nos han inculcado De pequeños Algunos Lo dejo abierto Para que tú respondas Como quieras Siguiente pregunta Bastante filosófica También Para ti ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es tu filosofía De vida? ¿O qué misión Tenemos en la vida? Los seres humanos Tú y yo ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es tu filosofía De vida? ¿Cuál es la misión Que tenemos aquí? Es una pregunta difícil Pero me encantaría Leer vuestras respuestas A esta pregunta Pueden salir cosas Muy interesantes Bueno, con esta también Fíjate ¿Cuál sería La última canción Que escucharías Antes de morir? ¿Y por qué? ¿Cuál sería La última canción Que escucharías Antes de morir? ¿Y por qué? Te está entrando ya Una crisis existencial Son preguntas Que te revuelven Un poco Las tripas Y la vida Pero son muy interesantes También para conocerse A uno mismo La verdad es que Escribisteis preguntas Buenísimas Si pudieras cambiar Una sola cosa De la realidad ¿Qué cambiarías? Si pudieras cambiar Una sola cosa De la realidad ¿Qué cambiarías? Me interesa mucho Ver qué contestáis vosotros Si pudieras vivir La vida De un personaje De la historia mundial ¿Qué personaje sería? ¿Y por qué? Si pudieras vivir La vida De cualquier personaje De la historia ¿Quién sería? ¿Y por qué? Siguiente pregunta Buenísima Y además me encanta Como estaba formulada Nuestras vidas Nunca están completas Dice ¿Qué crees Que le hace falta A la tuya? ¿Y por qué? Tremendo ¿Eh? Nuestras vidas Nunca están completas ¿Qué crees Que le hace falta ¿Qué crees que le hace falta A la tuya? ¿Y por qué? Si pudieras vivir En cualquier sitio ¿Dónde sería? ¿Y por qué? Se acepta cualquier respuesta Quiero decir Tanto países Como ciudades Como sitios muy concretos Por una razón Lo que sea Que me quieras contar Si pudieras vivir En cualquier sitio Del mundo Por un ojo O del universo ¿Dónde elegirías vivir? ¿Y por qué? Pregunta 47 ¿Te gustaría viajar a España? ¿Te gustaría viajar a España? 48 ¿Cómo te imaginas Dentro de 10 años? ¿Cómo te imaginas Dentro de 10 años? No sé si eres alguien A quien le da vértigo Imaginarse Proyectarse en el futuro Pero yo creo que también es bonito Para hacer un poco de planes Y esta respuesta Te hace aprender bastante De la otra persona Siguiente pregunta ¿Cuándo fue La última vez que lloraste? ¿Y por qué? Se puede llorar Por muchas cosas Claro Incluso de emoción No tiene por qué ser de tristeza Lo dejo abierto ¿Cuándo fue La última vez que lloraste? ¿Y por qué? Y para terminar En alto Como terminó también El vídeo anterior ¿Puedes nombrar Cinco cosas Que te dejan feliz? ¿Puedes nombrar Cinco cosas Que te dejan feliz? Yo recuerdo que dije Una que me daban gustito Pero Pero cuatro Que me hacían feliz También Pues hasta aquí Estas 50 preguntas Sobre ti Sé que son 50 Y no tienes que contestar a todas No es un examen Ni nada Es simplemente Que me apetece Conocerte un poco mejor Obviamente luego Voy a estar En los comentarios Viendo vuestras respuestas Y comentando Sobre ellas Si veo algo interesante Sobre todo No es Y no es tan No es tan Que le llevo No es tan